Como dijo una vez el sabio Seneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Bienvenidos a un viaje introspectivo, donde exploraremos las enseñanzas atemporales del estoicismo para destilar 22 aspectos de la vida que debemos eliminar silenciosamente. En un mundo inmerso en el ruido constante, aprenderemos a abrazar la tranquilidad a través de la filosofía estoica. Desde desapegarnos de resultados hasta vivir con intencionalidad, cada punto que exploraremos hoy tiene la capacidad de transformar nuestra perspectiva y, por ende, nuestra existencia. Les insto a que permanezcan hasta el final, ya que cada concepto tejido aquí tiene el poder de resonar en lo más profundo de su ser. Antes de sumergirnos en estas lecciones, les invito a suscribirse al canal, dejar un pulgar arriba si encuentran valor en este contenido y compartir sus reflexiones en los comentarios. Juntos, construiremos una comunidad que busca la sabiduría estoica para forjar una vida más significativa. Comencemos este viaje juntos. Lección 1. Desapego de resultados. En la primera lección de nuestro viaje estoico, exploraremos el poderoso concepto del desapego de resultados. Los estoicos nos enseñan a abrazar la realidad de que no podemos controlar todo en la vida. En lugar de aferrarnos desesperadamente a los resultados deseados, debemos aprender a soltar y aceptar la naturaleza incierta del camino que transitamos. Cuando nos desvinculamos de la necesidad de controlar cada aspecto de nuestras vidas, experimentamos una libertad emocional que nos permite enfrentar los desafíos con calma. Aceptar la impermanencia y entender que algunos eventos están más allá de nuestro control nos libera del peso innecesario de la ansiedad y la frustración. Esta lección nos insta a dirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos controlar, nuestras acciones y reacciones. Al aplicar el desapego de resultados, cultivamos una mentalidad más resiliente. En lugar de ver los obstáculos como fracasos inquebrantables, los vemos como lecciones valiosas. Esta perspectiva nos ayuda a crecer a través de las dificultades y a encontrar un sentido más profundo en cada experiencia. La práctica constante de esta lección nos lleva a una vida más equilibrada y centrada, donde la paz interior se convierte en nuestra guía en medio de la incertidumbre. En nuestra segunda lección, nos sumergimos en el arte de eliminar preocupaciones innecesarias. Los estoicos nos enseñan que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control. Dejar ir la necesidad de controlar la opinión de los demás y liberarnos de la carga del pasado y el futuro nos permite vivir con mayor libertad y autenticidad. Al desvincularnos de la preocupación constante por lo que piensan los demás, encontramos una liberación emocional significativa. La aceptación de que no podemos agradar a todos nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores y autenticidad. Al centrarnos en nuestras acciones y principios, en lugar de en la aprobación externa, construimos una base sólida para la tranquilidad interior. Eliminar la preocupación por el pasado y el futuro nos permite sumergirnos plenamente en el presente. La ansiedad sobre eventos pasados o futuros sólo diluye nuestra capacidad de experimentar plenamente el ahora. Al practicar esta lección, aprendemos a apreciar el momento presente y a utilizar nuestras energías para construir un presente más significativo en lugar de preocuparnos por lo que ya ha sucedido o lo que aún no ha llegado. Lección 3 Enfrentando los obstáculos como lecciones En nuestra tercera lección, nos sumergimos en la sabiduría estoica de que enfrentar los obstáculos como lecciones. Los estoicos nos enseñan a cambiar nuestra percepción de los desafíos, viéndolos no como impedimentos insuperables, sino como oportunidades para aprender y crecer. En lugar de resistirnos a las dificultades, nos invitan a abrazarlas como maestras que nos guían hacia la auténtica sabiduría. Cuando enfrentamos los obstáculos con una mentalidad de aprendizaje, transformamos nuestras adversidades en piedras angulares para nuestro desarrollo personal. Cada desafío se convierte en una lección valiosa que nos enseña sobre nuestra resistencia, paciencia y capacidad de adaptación. Los estoicos nos animan a ver estos obstáculos no como castigos, sino como oportunidades para perfeccionar nuestro carácter y forjar una fortaleza interna. Al incorporar la lección de enfrentar los obstáculos como lecciones, cultivamos una resiliencia emocional que nos permite enfrentar la vida con valentía. En lugar de sentirnos derrotados por las dificultades, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia resistencia. Esta perspectiva estoica nos recuerda que, al aprender de cada desafío, no sólo nos adaptamos a las circunstancias, sino que también emergemos más fuertes, más sabios y más capaces de abrazar la plenitud de la vida. Lección 4. Simplificación de relaciones personales. En nuestra cuarta lección, exploramos el arte de la simplificación de relaciones personales según los principios estoicos. Los estoicos nos instan a reflexionar sobre las relaciones que nutren nuestra vida y a liberarnos de aquellas que nos restan energía. Esta simplificación no implica deshacernos de todas las conexiones, sino más bien centrarnos en aquellas que contribuyen positivamente a nuestro bienestar emocional y espiritual. Al eliminar relaciones tóxicas y superficiales, abrimos espacio para conexiones más profundas y significativas. Los estoicos nos recuerdan que la calidad de nuestras amistades es más importante que la cantidad. Al rodearnos de personas que comparten nuestros valores y nos apoyan en nuestro crecimiento personal, cultivamos relaciones auténticas que enriquecen nuestras vidas. Simplificar nuestras relaciones también implica desvincularnos de la necesidad de complacer a todos. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar la opinión ajena y, por ende, centrarnos en ser genuinos en nuestras interacciones en lugar de buscar la aprobación constante. Al hacerlo, construimos relaciones más auténticas y basadas en la aceptación mutua, liberándonos de la carga de la expectativa externa. Lección 5. Liberándote de las expectativas excesivas. En la quinta lección, exploraremos la poderosa enseñanza estoica de liberarte de las expectativas excesivas. Los estoicos nos recuerdan que muchas de nuestras decepciones y frustraciones surgen cuando nuestras expectativas no coinciden con la realidad. Nos instan a desvincularnos de la rigidez de nuestras expectativas y adoptar una mentalidad más flexible y adaptativa. Al liberarnos de expectativas excesivas, dejamos espacio para la gratitud y la apreciación de lo que la vida nos ofrece. Los estoicos nos enseñan a valorar el proceso y no sólo el resultado, reconociendo que a menudo las experiencias más valiosas se encuentran en el camino, independientemente de si alcanzamos ciertas metas preestablecidas. Al ajustar nuestras expectativas a la realidad, encontramos una mayor armonía con el flujo natural de la vida. Además, al eliminar la carga de expectativas poco realistas sobre nosotros mismos y los demás, experimentamos una mayor libertad emocional. Nos permitimos ser humanos, con virtudes y defectos, y permitimos que los demás también lo sean. Este enfoque más compasivo hacia nosotros mismos y los demás crea un espacio para relaciones más auténticas y significativas, donde la aceptación reemplaza el juicio y la conexión florece. Lección 6. Desarrollar la resiliencia emocional. En nuestra sexta lección, nos sumergimos en la esencia del estoicismo al explorar la necesidad de desarrollar la resiliencia emocional. Los estoicos nos animan a no ser esclavos de nuestras emociones, sino maestros de ellas. La resiliencia emocional implica cultivar una fortaleza interna que nos permita enfrentar las adversidades con ecuanimidad y mantener la paz interior incluso en tiempos difíciles. Desarrollar la resiliencia emocional implica reconocer nuestras emociones sin dejar que nos controlen. Los estoicos nos enseñan a observar nuestras reacciones emocionales, comprender su origen y decidir cómo responder de manera sabia. Al practicar esta lección, nos volvemos más capaces de afrontar los desafíos con calma y aprender de cada experiencia, en lugar de ser arrastrados por las mareas turbulentas de nuestras emociones. La gratitud diaria es una herramienta poderosa para fortalecer la resiliencia emocional. Al centrarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, cambiamos nuestra perspectiva hacia una de aprecio y abundancia. Esta práctica estoica no solo fortalece nuestra resiliencia, sino que también nos ayuda a cultivar una mentalidad positiva que influye positivamente en todas las áreas de nuestra vida. Lección 7. Minimizar la influencia del materialismo. En nuestra séptima lección, abordamos la sabiduría estoica de minimizar la influencia del materialismo. Los estoicos nos instan a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la felicidad, recordándonos que la búsqueda obsesiva de posesiones materiales rara vez conduce a la satisfacción duradera. En lugar de medir nuestra valía por nuestras posesiones, los estoicos nos guían hacia una vida fundamentada en valores más profundos. Al adoptar un enfoque minimalista, aprendemos a encontrar la verdadera riqueza en las experiencias y relaciones, en lugar de acumular bienes materiales. Esta lección nos invita a cuestionar la naturaleza de nuestras aspiraciones, priorizando la calidad de vida sobre la cantidad de posesiones. Al liberarnos del peso del materialismo, ganamos la libertad para perseguir una vida más auténtica y significativa. La práctica estoica de minimizar la influencia del materialismo nos conduce a un estado de contentamiento interior. Al reconocer que la felicidad no está ligada a la acumulación de objetos, cultivamos una sensación duradera de satisfacción. Esta perspectiva nos permite desvincularnos de la cultura consumista y centrarnos en aspectos más esenciales de la existencia, guiándonos hacia una vida más equilibrada y plena. Lección 8. Vivir en el presente. En nuestra octava lección, exploramos la sabiduría estoica de vivir en el presente. Los estoicos nos recuerdan la importancia de sumergirnos plenamente en el momento actual, liberándonos de las cadenas del pasado y las ansiedades del futuro. Al cultivar la atención plena, podemos experimentar la vida de manera más completa y consciente. Vivir en el presente implica romper con la rumiación mental sobre el pasado y las preocupaciones futuras. Los estoicos nos enseñan que el ahora es el único momento que realmente poseemos, y concentrarnos en el nos brinda una sensación de paz interior. Esta lección nos invita a disfrutar de las pequeñas alegrías cotidianas y a encontrar significado en cada momento, construyendo así una vida más plena y satisfactoria. La práctica de vivir en el presente también nos permite liberarnos de la carga del arrepentimiento y la ansiedad. Al aceptar y abrazar el momento actual, dejamos de luchar contra las corrientes del tiempo y nos sumergimos en la realidad que se despliega ante nosotros. Esta perspectiva estoica nos guía hacia una vida más auténtica, donde la presencia consciente se convierte en la clave para una existencia significativa y serena. Lección 9 Abrazar la naturaleza efímera de la vida En nuestra novena lección, nos sumergimos en la profunda enseñanza estoica de que abrazar la naturaleza efímera de la vida. Los estoicos nos instan a confrontar la realidad inevitable de la muerte y la transitoriedad de todas las cosas. Al aceptar que la vida es efímera, podemos vivir de manera más plena, apreciando cada momento como único y valioso. Abrazar la naturaleza efímera de la vida implica reconocer que el tiempo es un recurso limitado y precioso. Los estoicos nos animan a vivir con propósito y significado, aprovechando cada día como una oportunidad para crecer y contribuir al mundo. Esta lección nos insta a dejar de postergar nuestras metas y a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, creando así un legado significativo. Esta perspectiva estoica no busca generar miedo, sino motivación. Al abrazar la idea de que la vida es finita, nos impulsa a enfocarnos en lo que realmente importa, a nutrir relaciones significativas y a dedicarnos a actividades que den un verdadero sentido a nuestra existencia. Al vivir conscientes de la efimeridad de la vida, encontramos una mayor apreciación por cada instante y nos embarcamos en un viaje hacia una existencia más rica y significativa. Lección 10. Desarrollar la autodisciplina. En nuestra décima lección, nos sumergimos en el poderoso principio estoico de desarrollar la autodisciplina. Los estoicos nos enseñan que la autodisciplina es la brújula que guía nuestras acciones hacia la virtud y la excelencia. Al cultivar la capacidad de controlar nuestras propias decisiones y comportamientos, podemos forjar un camino hacia una vida más plena y alineada con nuestros principios. La autodisciplina implica abandonar la procrastinación y establecer hábitos diarios que nos acerquen a nuestros objetivos. Los estoicos nos recuerdan que cada pequeño acto de autodisciplina contribuye a la formación de un carácter fuerte y virtuoso. Esta lección nos impulsa a ser conscientes de nuestras elecciones diarias, reconociendo que la consistencia en pequeñas acciones es la clave para alcanzar grandes logros. Desarrollar la autodisciplina también significa renunciar al egoísmo desmedido y practicar el altruismo. Los estoicos nos guían hacia la comprensión de que, al disciplinarnos a nosotros mismos, contribuimos no sólo a nuestro propio bienestar, sino también al bienestar de quienes nos rodean. La autodisciplina se convierte así en un medio para cultivar virtudes que benefician no sólo a nosotros mismos, sino a toda la comunidad en la que vivimos. Lección 11. Renunciar al egoísmo desmedido. En nuestra undécima lección, exploramos la sabiduría estoica de renunciar al egoísmo desmedido. Los estoicos nos instan a superar la trampa del egoísmo excesivo, reconociendo que una vida significativa se construye a través de la conexión y la contribución a los demás. Al liberarnos del enfoque exclusivo en nuestras propias necesidades, encontramos un camino hacia la auténtica realización. Renunciar al egoísmo desmedido no implica negar nuestras propias necesidades, sino equilibrarlas con la consideración por los demás. Los estoicos nos enseñan que el altruismo y la empatía son fundamentales para una vida plena. Al poner en práctica la generosidad y la compasión, creamos vínculos más profundos con aquellos que nos rodean, enriqueciendo nuestras propias vidas y contribuyendo al bienestar colectivo. Esta lección nos invita a reconocer la interconexión de todas las cosas y entender que el verdadero sentido de la vida se encuentra en nuestras relaciones y en cómo impactamos positivamente en el mundo que habitamos. Al renunciar al egoísmo desmedido, abrimos espacio para una existencia más rica en significado y nos convertimos en agentes de bien en la comunidad que compartimos con otros seres humanos. Lección 12. Eliminar la queja constante. En nuestra duodécima lección, nos sumergimos en la sabiduría estoica de eliminar la queja constante. Los estoicos nos instan a abandonar la actitud de queja constante, reconociendo que centrarnos en lo negativo sólo perpetúa la insatisfacción. Al cultivar una mentalidad de aceptación y gratitud, podemos transformar nuestra perspectiva y encontrar serenidad en medio de las circunstancias desafiantes. Eliminar la queja constante implica cambiar nuestra forma de enfrentar los problemas. Los estoicos nos recuerdan que la queja no resuelve los desafíos, sino que agrega peso innecesario a nuestras experiencias. Esta lección nos insta a centrarnos en buscar soluciones y aprender de las dificultades, en lugar de caer en la trampa de la negatividad constante. Al dejar de quejarnos, liberamos espacio para la apreciación de lo que sí está presente en nuestras vidas. La práctica constante de esta lección nos lleva a descubrir que incluso en situaciones difíciles hay lecciones valiosas y oportunidades de crecimiento. Al abrazar la aceptación y la gratitud, construimos una vida más plena y resistente, fundamentada en la fortaleza interior y la capacidad de superar obstáculos con dignidad. Lección 13. Evitar la comparación constante. En nuestra decimotercera lección, nos sumergimos en la enseñanza estoica de evitar la comparación constante. Los estoicos nos instan a alejarnos de la trampa de medir nuestro valor personal a través de comparaciones externas. Al reconocer que cada camino es único, podemos cultivar una mentalidad más centrada en el progreso individual y la autenticidad. Evitar la comparación constante implica comprender que cada persona está en su propio viaje y tiene sus propias circunstancias. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera medida de nuestro éxito no debe basarse en cómo nos comparamos con los demás, sino en cómo mejoramos día a día. Esta lección nos invita a celebrar los logros propios y a aprender de las experiencias, en lugar de caer en la trampa de la envidia o la insatisfacción constante. Al liberarnos de la comparación constante, encontramos una mayor paz interior y aceptación de quienes somos. La práctica de esta lección nos lleva a enfocarnos en nuestro propio crecimiento y desarrollo, en lugar de buscar validación externa. Al adoptar una mentalidad estoica, cultivamos la confianza en nuestras capacidades y nos permitimos avanzar hacia una vida más plena y auténtica. Lección 14. Desapego del rendimiento excesivo. En nuestra decimocuarta lección, exploramos la sabiduría estoica del desapego del rendimiento excesivo. Los estoicos nos enseñan a liberarnos de la obsesión por demostrar constantemente nuestra valía a través de los logros y reconocimientos externos. Al entender que nuestra valía no está determinada por el rendimiento, encontramos una mayor estabilidad emocional y una conexión más profunda con nuestro ser interior. Desapegarse del rendimiento excesivo implica redefinir nuestra noción de éxito y fracaso. Los estoicos nos recuerdan que el valor personal no debe depender exclusivamente de los resultados externos, sino más bien de nuestro compromiso con la excelencia y el esfuerzo constante. Esta lección nos impulsa a centrarnos en el proceso y el crecimiento personal, liberándonos de la presión constante de cumplir con expectativas externas. Al dejar de lado el apego al rendimiento, cultivamos una mayor resiliencia frente a los desafíos y fracasos. La práctica de esta lección nos permite abrazar la imperfección como parte integral del camino hacia el crecimiento. Al aprender de cada experiencia, independientemente del resultado, forjamos un camino más auténtico y significativo, basado en la autodisciplina y la aceptación de nosotros mismos. Lección 15. Renunciar a la necesidad de justicia inmediata. En nuestra decimoquinta lección, nos sumergimos en la sabiduría estoica de renunciar a la necesidad de justicia inmediata. Los estoicos nos invitan a comprender que, en ocasiones, la búsqueda inmediata de justicia puede conducir a un círculo vicioso de resentimiento y conflicto. Al dejar de lado la necesidad de represalias inmediatas, abrimos la puerta a la sabiduría y la reflexión, permitiendo que la justicia se manifieste de manera más equitativa y equilibrada. Renunciar a la necesidad de justicia inmediata implica reconocer que la vida a menudo es compleja y que las respuestas impulsivas pueden generar consecuencias no deseadas. Los estoicos nos enseñan a ser pacientes y a confiar en que el tiempo, aliado con la sabiduría, puede llevar a una resolución más justa y duradera. Esta lección nos insta a liberarnos de la carga emocional que lleva consigo la búsqueda inmediata de justicia, fomentando la paz interior y la armonía en nuestras relaciones. Al adoptar esta perspectiva estoica, cultivamos una mayor resiliencia emocional y una capacidad para resolver conflictos de manera más constructiva. La práctica constante de renunciar a la necesidad de justicia inmediata nos permite abordar los desafíos con calma y discernimiento, construyendo relaciones más saludables y promoviendo un entorno en el que la justicia, guiada por la razón y la comprensión, puede prosperar. Lección 16. Desarrollar la paciencia. En nuestra decimosexta lección, nos sumergimos en la valiosa enseñanza estoica de desarrollar la paciencia. Los estoicos nos recuerdan que la paciencia es una virtud esencial para mantener la tranquilidad en medio de la incertidumbre. Al cultivar la capacidad de esperar con serenidad, construimos una base sólida para enfrentar los desafíos y navegar por las complejidades de la vida. Desarrollar la paciencia implica comprender que algunas cosas llevan tiempo para desarrollarse y que la impaciencia sólo agrega tensión innecesaria a nuestras vidas. Los estoicos nos animan a adoptar una perspectiva a largo plazo, reconociendo que las recompensas más valiosas a menudo requieren perseverancia y dedicación. Esta lección nos insta a liberarnos de la urgencia constante y a abrazar la paciencia como una aliada en nuestro viaje hacia el crecimiento personal. Al aplicar la paciencia en nuestras vidas, fortalecemos nuestra resiliencia emocional y aprendemos a mantener la calma ante las adversidades. La práctica constante de esta lección nos permite resistir la presión de resultados inmediatos y nos ofrece la capacidad de tomar decisiones informadas y reflexivas. Desarrollar la paciencia, según los preceptos estoicos, nos lleva a vivir de manera más tranquila, apreciando el proceso tanto como el resultado, y construyendo así una base sólida para una existencia plena y equilibrada. Lección 17. Eliminar la obsesión por la productividad constante. En nuestra decimoséptima lección, exploramos la sabiduría estoica de eliminar la obsesión por la productividad constante. Los estoicos nos instan a repensar la cultura de la productividad obsesiva, reconociendo que la verdadera calidad de vida no se mide sólo por la eficiencia y la cantidad de logros. Al liberarnos de la obsesión constante por la productividad, podemos redescubrir el valor de la pausa, el descanso y la conexión significativa con nosotros mismos y los demás. Eliminar la obsesión por la productividad constante implica entender que la vida no debe ser una carrera sin fin. Los estoicos nos enseñan a equilibrar nuestras metas con el disfrute del presente, recordándonos que el tiempo dedicado a la reflexión, el descanso y la conexión humana es igualmente valioso. Esta lección nos impulsa a apreciar el equilibrio entre el trabajo y el ocio, reconociendo que la vida plena no se construye únicamente en la búsqueda incesante de logros. Al liberarnos de la presión constante por ser productivos, cultivamos una mayor calidad en nuestras acciones y una apreciación más profunda de la vida. La práctica de esta lección nos permite disfrutar del proceso y encontrar satisfacción en cada paso, en lugar de medir nuestra valía únicamente por los resultados tangibles. Eliminar la obsesión por la productividad constante nos guía hacia una existencia más equilibrada, donde la autenticidad y la conexión con lo que realmente importa se convierten en las verdaderas fuentes de satisfacción. Lección 18. Desvincularse del consumo excesivo de noticias. En nuestra decimoctava lección, exploramos la valiosa enseñanza estoica de desvincularse del consumo excesivo de noticias. Los estoicos nos instan a ser conscientes de la cantidad de información que absorbemos diariamente, recordándonos que el exceso de noticias puede generar ansiedad y distraernos de lo realmente significativo en nuestras vidas. Al desvincularnos del consumo excesivo de noticias, podemos preservar nuestra paz mental y concentrarnos en lo que realmente importa. Desvincularse del consumo excesivo de noticias implica reconocer que la sobreinformación puede abrumarnos y afectar nuestra perspectiva del mundo. Los estoicos nos animan a seleccionar con discernimiento las fuentes de información, buscando calidad sobre cantidad. Esta lección nos insta a priorizar nuestro bienestar emocional y a cultivar una mentalidad enfocada en el crecimiento personal, en lugar de permitir que las noticias nos dominen y generen preocupación constante. Al adoptar esta perspectiva estoica, encontramos un equilibrio saludable entre estar informados y preservar nuestra salud mental. La práctica constante de desvincularse del consumo excesivo de noticias nos permite ser más selectivos en nuestras fuentes de información, promoviendo una mentalidad de serenidad y enfoque en medio de la avalancha diaria de acontecimientos. Al liberarnos de la espiral de noticias constantes, ganamos la capacidad de dirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa en nuestras vidas y comunidades. Lección 19. Romper con la necesidad de validación externa. En nuestra decimonovena lección, exploramos la sabiduría estoica de romper con la necesidad de validación externa. Los estoicos nos recuerdan que buscar constantemente la aprobación externa puede convertirse en una cadena que limita nuestra autenticidad y felicidad. Al liberarnos de la necesidad de validación externa, encontramos la libertad de vivir de acuerdo con nuestros valores internos, sin depender de la opinión de los demás. Romper con la necesidad de validación externa implica reconocer que nuestra valía no está determinada por la aprobación de los demás. Los estoicos nos animan a confiar en nuestras propias decisiones y a buscar la autoaceptación en lugar de la validación constante. Esta lección nos insta a construir nuestra autoestima sobre la base de la integridad personal, liberándonos de la ansiedad que proviene de depender exclusivamente de la opinión ajena. Al adoptar esta perspectiva estoica, cultivamos una mayor confianza en nosotros mismos y nos convertimos en arquitectos de nuestra propia felicidad. La práctica constante de romper con la necesidad de validación externa nos permite vivir de manera más auténtica y centrada en nuestros principios, sin dejarnos influenciar excesivamente por la aprobación o desaprobación de los demás. Al liberarnos de esta cadena, construimos una base sólida para la autoaceptación y la realización personal. Lección 20 Eliminar la resistencia al cambio En nuestra vigésima lección, exploramos la sabiduría estoica de eliminar la resistencia al cambio. Los estoicos nos instan a comprender que el cambio es una constante en la vida y que resistirse a él solo genera sufrimiento innecesario. Al adoptar una actitud más flexible y abierta hacia el cambio, podemos adaptarnos más fácilmente a las circunstancias cambiantes y encontrar oportunidades de crecimiento personal. Eliminar la resistencia al cambio implica reconocer que la vida está en constante evolución y que aferrarse a la rigidez solo limita nuestro potencial de crecimiento. Los estoicos nos enseñan a abrazar el cambio como una oportunidad para aprender, adaptarnos y mejorar. Esta lección nos invita a soltar la resistencia innecesaria y a fluir con las transformaciones naturales de la vida, desarrollando así una mayor resiliencia emocional. Al adoptar esta perspectiva estoica, liberamos energía que de otro modo se gastaría en resistirnos a lo inevitable. La práctica constante de eliminar la resistencia al cambio nos permite abrazar la incertidumbre con una mente abierta y una disposición positiva. Al soltar la necesidad de control absoluto, construimos una fortaleza interior que nos permite enfrentar los cambios con serenidad y confianza, creando así una vida más rica y significativa. Lección 21. Desprenderse del miedo al fracaso. En nuestra vigésimo primera lección, exploramos la enseñanza estoica de desprenderse del miedo al fracaso. Los estoicos nos recuerdan que el miedo al fracaso puede convertirse en una barrera limitante que obstaculiza a nuestro crecimiento y nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial. Al liberarnos de este temor, podemos abrazar la posibilidad de aprender y crecer a través de nuestras experiencias, incluso cuando enfrentamos desafíos. Desprenderse del miedo al fracaso implica comprender que cada tropiezo es una oportunidad para aprender y mejorar. Los estoicos nos animan a ver el fracaso como una parte natural del camino hacia el éxito y a no permitir que el temor a equivocarnos nos paralice. Esta lección nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre el fracaso, transformándolo de un obstáculo a una valiosa herramienta para el desarrollo personal. Al adoptar esta perspectiva estoica, cultivamos la resiliencia emocional y la valentía para enfrentar desafíos sin ser paralizados por el miedo. La práctica constante de desprenderse del miedo al fracaso nos permite abrazar la vulnerabilidad y construir una mentalidad más fuerte y positiva. Al liberarnos de la carga emocional del temor al fracaso, encontramos la libertad para perseguir nuestros objetivos con determinación y confianza, construyendo así una vida más plena y significativa. Lección 22. Vivir con intencionalidad. En nuestra vigésimo segunda y última lección, exploramos la poderosa enseñanza estoica de vivir con intencionalidad. Los estoicos nos instan a ser conscientes de nuestras acciones y decisiones, a fin de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Al adoptar una actitud de intencionalidad, podemos dirigir nuestras vidas hacia metas significativas y construir una existencia más plena y satisfactoria. Vivir con intencionalidad implica tomar el timón de nuestra propia vida, tomando decisiones deliberadas en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. Los estoicos nos recuerdan que cada elección tiene el poder de dar forma a nuestro destino, y al ser intencionales en nuestras acciones, forjamos un camino alineado con nuestros valores y objetivos. Esta lección nos invita a cultivar la claridad en nuestras metas y a enfocarnos en lo que realmente importa, dejando de lado distracciones y superficialidades. Al adoptar esta perspectiva estoica, transformamos nuestra vida en una expresión consciente de nuestras aspiraciones más profundas. La práctica constante de vivir con intencionalidad nos permite encontrar significado en cada día y construir una existencia coherente con nuestras creencias fundamentales. Al ser conscientes de nuestras elecciones y dirigir nuestras acciones hacia lo que realmente valoramos, construimos una vida auténtica y llena de propósito, llevando así a la práctica los principios fundamentales del estoicismo en nuestra cotidianidad. Gracias por ver todo el vídeo, te espero en el próximo.